¡Suscríbete! Ajuste juego, dio la app A ver Son 11 rondas 11 rondas Eso sí, primero hay que Debloquear el mapa de Ríos Y para eso tenéis que conseguir cuantas rondas son Son 100 rondas En mapas de 3 Es decir, en... 100 rondas en mapas de 3 Y cuando conseguís hacer las rondas en mapas de 3 Y en el de Ríos Tú no has conseguido la ronda 11 Si te la conseguís superar Está muy bien Así que vamos a ello chavales Y... Vamos a intentar pasarlo la ronda 11 de Ríos Lolololololoy Zombies temblaran ante mi Zombies temblaran ante mi Y bueno, su venencia a Exo Ríos Me voy a coger exo ligero Y no sé cuánto De largo será el vídeo A lo mejor estas partes las quito Pero bueno chavales Es un personaje muy Me gusta a mi Se parece, yo creo que va a ser Una cosa, ahora cuando veamos una cosa Hablaremos de ello Que no quiero que se alargue mucho el vídeo Y aquí estamos Yo me voy a coger el ligero Y vamos allá Por zombies Pues como veis Para conseguir Riot Tenemos que En los mapas de nivel 1 Creo que son 25 rondas Para desbloquear los mapas de nivel 2 Una vez que tengamos los mapas de nivel 2 Hay que hacer 50 rondas En mapas de nivel 2 para desbloquearlos Y una vez que tengamos los del nivel 3 Una vez que tengamos los del nivel 3 No, los del nivel 3 Hay que hacer 100 rondas Para desbloquear este mapa Es decir, unas 175 rondas En total Que si os ponéis a hacerlo entre amigos Se os pasa volás Lo digo por... Que os lo puede decir Marco Se hacen volás Si, si La verdad que si Y Gaby Gaby en este momento No tiene todavía El personaje zombie Y... Claro Claro Él no lo tiene Mira Si yo miro a Gaby Al personaje de Gaby No lo tiene Sin embargo Si me miráis a mi La mano un poquito Se ve la sangre Ahí se ve la sangre A ver Si no tiene más Si no tiene más cara A ver Mirar Aquí está el personaje zombie Con unas gafas Con tu swag Con mucho swag El personaje Voy a bajar el volumen Porque lo escucho muy alto Y por miedo De que se grabe mal vuestro audio Ahora Nada, pero El eco de igual En caso de camino Se me grabe la voz Tenemos Tenemos tu eco Si manqueo mucho Es porque Tengo que hacer Un set up De mi audición Para que veáis Como veo Como veo la tele Porque tendríais Que verla Porque esto De una capturadora Que va a un ordenador Sin terapete No os lo recomiendo nada A no ser que tengáis Unos splitter Que es lo que me falta Que es lo que me falta a mi Que a ver si me los Me los cojo Porque Si no No vais a ver ninguna partida Multijugador conmigo Buena Porque ya que No hay modo cine En este juego Cosa que llama Y la campaña He estado mirando Y creo que son Según me han dicho Es verdad Es verdad Que si no Nos ponen un castigo Pues eso La campaña Sinceramente No se cuanto tarde En En subirla Entera Porque Soy La verdad que soy Un poquito vago Eso, eso Pero vago, 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 vago Vago Y no me apetece grabar Nada No matéis fuera del punto No matéis fuera del punto Es que no lo habíamos No, no enjambres Tío Buah No nos da tiempo Solo tenemos un enemigo Y Se me está ocurriendo Una Vamos Se me ocurrió A mi Ya marco Una idea Que podíamos hacer Una despedida Al Black Ops 2 Que ya Demasiado tarde Pero Mejor tarde que nunca Así que Si Lo intentamos hacer Puede quedar bien El vídeo Lo de la caja Tío Lo de coger una caja Y Y hacer tal cosa Pero Eso Si Si A ver Ya me llega a esta parte De este vídeo Si queréis que lo hagamos Poned en los comentarios Patatas fritas con jamón No Con que dejéis un like Más que suficiente Bueno De verdad Un comentario diciendo Por si Quiero que hagáis La despedida del Black Ops 2 Quiero que subáis Far Cry 4 Quiero que subáis FIFA Quiero que subáis GTA Vosotros Todo lo que Lo que queráis Nos lo comentáis Porque No lo comentáis Y Lo traeremos Lo traeremos Porque Si son cosas que os gusta Pues yo creo que habría que traerlo Me pongo nervioso chavales Escuchadme doble Pero mola Dio La puta nave Que queda Me está Joder Es verdad Llevamos unos 7 minutos Y vamos por la ronda 6 Es decir que Digo yo que El minuto 16 Lo habremos conseguido En caso de que no perdamos Que nos ha pasado Nos ha pasado Yo si queréis Ahora Me paro Cuando terminemos Me voy al multijugador Y me pongo El Me pongo el traje Es un billetero Me tiran Me tiran Me tiran A mi Si me pasa Ahora Buah Tío En serio Pero es la persona Que más muere Joder Johnny 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 Jimmy No me deje morir Jimmy Jimmy Venga chavales Coge la información No He tirado el drone Me cago en todo Tío Si Las de Lime En un quantum Por decirlo de una forma No tengo munición Se aproximan Tropas CEM Eliminenlas Las CEM Todas que llevan Enlaces Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que me tira El Su guarro este Ahí va Madre mía Madre mía Que espectacular Madre mía Madre mía Me llaman Me llaman Madre mía La vida que nos están dando Corran Marco ha muerto Uy Que lagazo Me ha dado ahí Todo rico Y aquí igual Olorado Venga dale rápido Eh está cerrado Ahí va Cuando dice Cuando dice lo de detección De amenazas Que es Alguna Algo que tienes Que desbloquear O algo Yo creo que sí Tío Porque lo dice Y cuando lo dicen Por algo es Los enemigos están usando Ocultación Empleen la detección De amenazas Que no tienen Gaby 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 Soy un P.E.K.A 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 Te dejamos morir Porque eres muy malo Lo siento Adri Salva me Por favor Venga 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 Yo cojo Todos los paquetes Muerto de hambre Necesito cambiar La No llego yo Mira Si si Soy muy malo Tío F.E.K.A Estoy muerto F.E.K.A 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 El otro es mío Y luego yo P.E.K.A F.E.K.A 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 Mierda Tío El miércino salta F.E.K.A 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 Chavales Le voy a tirar El bombardero A dormir no se puede me tiran, me tiran, me tiran me tiran, me tiran tío, me tiran no, te sobrevivo eres Voldemort tío métele un pañuelo por la boca, tío tío, me están dando una palica es última ronda voy a tirar el Warbet son goleadas lo que vienen ahora más bien porque son goleadas Marco, no por otra cosa y se me calienta el Warbet Gaby, tu corre jaja, que rico, ahí va chavales zombies vamos al mismo sitio mira, callaros, callaros, que escuchen esto que es eso al suelo, al suelo chavales Johnny, al suelo tengo miedo encima tengo la luz apagada y encima estoy con los cascos la zombi, ronda zombi voy a encender la luz chavales, que tengo miedo ya ya estoy aquí me tengo que encender la luz Johnny, Johnny ahora tenemos una pistola Johnny ha muerto, Johnny ha muerto, mirad chavales Johnny porque muriste unidades rápidas chavales, vienen pa'ca unidades rápidas, chavales, vienen pa'ca vais a... la verdad que los la verdad que los movimientos de los zombies en este juego me gustan más que en el lago 2 no que sea mejor, sino los movimientos se mueven como más zombies se mueven como pita la anguila el comienzo de todo cierra esto es el... ahora, ahora cuando... sí sí, pero claro habrá que comprarlo, digo yo será con las... con los DLCs ahora en un momento cuando esté la animación callaros para que escuchen como tira como dice una cosa Gideon diciendo que es como el comienzo de todo informe esto en realidad yo creo que es como... como... tipo anuncio de como va a ser los zombies de verdad claro, porque imagino que crearán un modo zombie porque imagino que crearán un modo zombie la SNSH ahí va, ahí va, ahí va, zombies vámonos, vámonos, hay que escapar ahora no os metáis cuando queden 5 segundos os metéis mientras matamos zombies bien chavales, bien ahora callaros, que escuchen esto a mi me quedo a mi me quedo loca ahí lo que te digo a mi me quedo hostia corre corre, salpa para adentro eh, gaby corre joni corre me he aventado como veis como veis ahora subir el volumen del micrófono del audio y acercaros a la tele que no se ve bien acercaros a hacerme caso, eh jajaja 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 bueno chavales, eh... esto es el zombies en este juego se la ha cortado ahí ahora os vais al online os vais a personaje claro y ahora pues chavales a verdad imaginate imaginate estoy jugando yo con vosotros imaginaros y para que os cuente tendría que salirse primero el que está hosteando la partida el anfitrión es decir yo ahora me salgo me veo multijugador y a ellos se le guarda así que veo multijugador y os enseño al zombie ahora los invito y enseño al zombie muy buenos es el viejo solo han sido 18 minutos vamos, 16 minutos pero bueno mmm... es algo que yo creo que van a sacar siguientes con las siguientes DLCs el zombie seguramente un modo zombie porque son así quieren dinero y saben que con los zombies van a sacar dinero por lo menos yo me los voy a a comprar pero nada más que comentaros un vídeo rapidito bueno rapidito 16 minutos no pasa nada y aquí juego online es la tercera vez que jugaba yo ya lo de zombies por eso mmm... tampoco me me importaba mucho eso pero ya que os lo dijimos y... tuvo muchísimos likes muchísimos vamos likes tuvo likes ahora voy a invitarlos a estos como veis aquí el emblema de marco es lo mejor de todo lo voy a invitar y bueno como veis ahora os tendréis que ir a gente personalización guideon sexo masculino y aquí y aquí os saldrían los personajes pero si cargase y aquí saldría zombie que si comparamos el de zombies con guideon llamadme loco pero yo creo que se parecen y nada más os darían si os pasaseis todos los mapas pues os darían esperar eh... casco zombie si le encuentro que está aquí que le... ahí le veis os darían la camisa te daban mmm... no armamento sí el armamento sí sí aquí sí el armamento aquí antes aquí los pantalones que son los primeros pero con sangre aquí como veis está ahí no se pone no se le pone al pavo bueno os lo imagináis las rodilleras que son estas las primeras las rodilleras que son las primeras pero con sangre las botas que son las primeras pero con sangre jajaja y... el exo pues es lo que más me gusta a mí que es esto con sangre bueno chavales eh... nada más que deciros os voy a enseñar mis estadísticas ya que estamos y nos quitamos un vídeo de encima y... de proporción tengo 1,39 proporción de victoria 1,23 eh... y... las chapitas os las voy a enseñar y... si me acuerdo dónde era aquí sí porque mira yo como veis aquí tengo 200 cuáles sanguinarios creo que son o 200... 206 eh... 10 despiadados no, 31 31 eh... 10 inexorables leo 4 implacables y un brutal es decir que tengo el doble de cosas que en el Black Ops 2 bueno chavales os voy a dejar el vídeo de aquí que se está alargando mucho que parece un vídeo de campaña bueno chavales espero que os haya gustado si es así like y favorito se agradece y si no estáis suscrito suscribíos a nuestro canal para no perderos ningún vídeo como este y... espero que compartís el vídeo con vuestros amigos si tienen el juego mejor para que sepan cómo se consigue el zombie y... nos vemos en el siguiente vídeo comentar... si, si eso... eso mismo y bueno chavales nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós chavales adiós chavales adiós chavales adiós